Bueno, vamos a hacer un ejercicio de grifos. El enunciado es el siguiente. Dos grifos llenan un depósito de 1500 litros en una hora y 12 minutos. Manando por separado, el primero tardaría una hora más que el segundo. ¿Cuánto tardaría en llenar el depósito cada grifo por separado? Bueno, primero tenemos... Vamos a suponer que el segundo grifo... el segundo grifo tarda un tiempo T. Por tanto, nos dicen que el primero tarda una hora más que el segundo. Por tanto, tardará T más 1. También sabemos que llena el depósito en una hora y 12 minutos. Entonces, una hora y 12 minutos es una hora más... Paso los minutos a horas, 12 partido 60. Es 1,2 horas. Entonces, yo sé que el primer grifo... Vamos a definir primero un concepto que es la velocidad. La velocidad van a ser los litros que se llenan partido el tiempo. Entonces, podemos ver fácilmente que el caño que lleva uno, que va a ser el del primero, y el caño que lleva el otro, que es más grande, que es el del segundo, tiene que ser igual a cuando los dos se ponen a la vez a llenar el depósito. Es decir, el primero más el segundo. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la velocidad a la que lo llena el primero, que es... 1. Con 1 nos referimos al depósito. Podríamos haber puesto 1.500 litros, pero al final los 1.500 se hubieran simplificado. La velocidad que sería un depósito que lo llena el tema... La velocidad a la que lo rellena el otro, que sería un depósito partido t, tiene que ser igual a la velocidad a la que le rellena los dos puntos. 1 partido el tiempo que trae los dos, que es 1,2 horas. Esto es una ecuación de primer grado. Un depósito con la X, en este caso la tiene el denominador. Vamos a borrar esto y vamos a resolverlo. El mínimo común múltiplo sería 1,2 por t, por t más 1 quedaría arriba. t por 1,2 más t más 1 por 1,2 igual a t más 1 por t. ¿Qué hemos hecho para hacerlo tan rápido? Bueno, tener en cuenta que el mínimo común múltiplo es todo. Entonces, ¿qué tengo que poner arriba que no está abajo? Pues tendría que poner t por 1,2, que es lo que va aquí. Aquí tendría que poner t más 1 por 1,2, que es lo que va aquí. Y aquí t más 1 por t, que es lo que va aquí. Opero. Sigo operando. Paso esto aquí. Queda 0 igual a t cuadrado más t menos 2,4t menos 1,2. Queda una ecuación de segundo grado, que es t cuadrado menos 1,4t menos 1,2 igual a 0. Resolviendo esta ecuación, dos soluciones, que es 2 y menos 0,6. Esta solución es imposible. Por tanto, el primero tarda 2 más 1 hora es 3, y el segundo tarda 2 horas. Gracias por ver el número 1. La seule ecuación de 2013 es con unระ